hola saludo yo soy noraida veras y esto es el rincón de nora hoy tenemos un interesante vídeo te gusta la tierra negra te gusta trabajar tierra negra me imagino que sí si eres al dinero claro que sí pues mira no te muevas de ahí que hoy te vamos a enseñar cómo preparar tu tierra negra totalmente gratis económico y por supuesto ecológicamente así que no te muevas pero antes de empezar quiero recordar de que activa la campanita te suscribes en el botón rojo y nos de un like para si nosotros crecer juntos y seamos una familia además quiero motivarte a que comente tus comentarios son muy importantes para nosotros hoy antes de comenzar también quiero mandarle un saludo a dulce maría bastardo quien nos pidió que le diéramos algunos consejitos para su suculenta y te tenemos pendiente dulce también quiero este deseo de este arte que te recuperes porque he sabido que estás enfermita bien vamos a arrancar lo que vamos a utilizar aquí tenemos tierra de jardín común y corriente con algunos palitos aquí tenemos serrín de madera estos señores de lo consiguen en cualquier manistería a mí me la regalan pero hay personas por ahí que escucho que se la venden bueno pues yo por el momento la consigo gratis serrín de madera aquí tenemos las heces de la vaca caca como le decimos aquí en mi país el público dominicano eso es fabuloso para la tierra negra y por supuesto los residuos de tus frutas ahí yo tengo cáscara de guineo repollo cebolla y verdura todos los desechos cáscara de papa zanahoria tú lo vas recolectando y eso te va a servir para preparar tu tierra negra lo primero que vamos a hacer es vamos a aquí tenemos aquí tenemos un cierto viejo ecológico también utilizamos los desechos como jardinero hola beneficiamos al planeta porque esto lo hemos recogido un cierto viejo 20 se ve cochino pero para el fin está ideal así que mismo aquí siempre recordándote que luego de terminar de trabajar con tierra te lave tus manos con agua y jabón más aún que estamos en tiempo de pandemia y hay que cuidar yo prefiero trabajar así pero te recomiendo que uses tus guantes ven aquí tengo tierra de jardín la cual voy a humedecer no a aquí está humedecido luego de que humedecimos vamos a mezclar mezclar siempre mezclamos no es un trabajo tipo sándwich sino que vamos a mezclar todo ahí yo tengo palitos de hecho aquí tengo otro poquito de palito el cual le voy a agregar vemos que está un poco seca todavía vamos a humedecer un poquito y se verá que tierra más buena y más rica usted tendrá para trabajar sus plantas sus plantas se lo van a agradecer luego vamos a verter todos estos residuos a veces no huelen también pero no importa no pasa nada hay personas que lo mojan en agua yo prefiero irnos acumulando todo esto si luego usted le ve yo tengo un palito le voy a agregar todo esto entonces luego vamos a agregarle a serrín vuelvo y repito no es más que los residuos de la madera la madera cuando se trabaja en la humanitería queda esto este está de compuesto ya podrido ahí está ligado ahí tenemos el polvito porque hay uno que como polvito y hay uno que es más completo esto se verán que chulo se va a poner esto esto más adelante yo le voy a colgar como que va esta tierra perfecto ahora vamos a colocar un poquito de estos palitos palitos de matas muertas que nos proporcionan nuestra tierra de carbono miren esta tierra negra es una tierra que queda bastante aireada esto luego usted la la mezcla yo te recomiendo el vídeo que tenemos de cómo preparar la tierra negra con la cascarilla de arroz es esta tierra que preparamos luego la mezclamos con la cascarilla de arroz y es ideal para nuestras suculentas y ahora acá tenemos un poco de heces de vaca un poquito de mucho es muy caliente y si exageramos podemos quemar nuestras plantitas voy a echarle un poquito de acetrin de madera vamos a batirlo vamos a batirlo ok aquí está ahora humedecemos un poquito más perfecto les cuento esto yo lo voy a tapar yo estoy debajo aquí de un aguacate que tengo acá en mi rincón y me gusta preparar la tierra donde le de sombra esto yo lo voy a tapar bien le voy a colocar un cín arriba porque si le cae agüita de lluvia no se nos decomponga es probable que esto huela un poquito más al principio algunos pajarillos pero no importa al contrario todo esto le aporta nutriente a tu tierra la tapamos bien tapadita y esa tierra la detapamos semanalmente y si la vemos muy seca yo cojo un palo que tengo y mezclo y mezclo y mezclo y mezclo y mezclo y vuelvo y humedezco y tapo y esa tierra la puede dejar ahí hasta un año si tú quieres pero ya tres o cuatro meses la puede ir usando la puede usar como abono puede mezclarla yo mayormente la mezclo con perniculita la mezclo con cascarilla de arroz aquí le muestro miren un poquito de cascarilla no pasa nada no me he caído miren cascarilla de arroz esto sirve para que ese sustrato quede suelto suave bien oxigenado y tenga un buen drenaje el sustrato así que señores hasta aquí ha sido este pequeño video de cómo preparar tu tierra cuando tenga los resultados a mano le prometo así que manténgase ahí al tanto y suscríbase para que usted pueda ver los resultados esa tierra mire es fabulosa usted no creerá como se ve esa tierra así que mis amores Dios me le bendiga suscríbase compere con mi hora aquí levanten el dedito que se lo voy a agradecer así que besos y abrazos y que Dios te bendiga suscríbase